Hola, que pasa chicos y chicas, estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer de dibujar cosas de realidad en Minecraft y hoy estamos con un primo preferido que se llama Darius, venga habla, ven, mira, aquí estamos con mi primo que no se quiere ver bien bueno, y vamos a hacer 4 cosas de Minecraft, un guider, un esqueleto guider, un pisma, no, eso no, un guardián y un blech, vamos si no se que es eso, lo hace como tiene la pena, vale, 3, 2, 1 y empezamos, 3, 2, 1, ya vale, no me voy a ver, pero voy a ver, vale ¿Puedo hacerlo como tú quieras? si Darius, puedes hacerlo como tú quieras, pero no preguntes como siempre a ver, no es que me estoy portando mal con él, es que siempre alguna vez se pregunta y vamos a seguir bueno, estamos haciendo el guider un poco más de lo normal chulo si, un guider, sabes lo que es eso ah, si, si, lo aquí Darius, hazlo rápido vale, un guider es así ya, esto lo terminamos es con 3 cabezas si vale, creo que me ha salido un poquito mal lo que hombre bueno ya están pasando muchos minutitos vale, vale rápido a colorear yo ya lo tengo el escuidor pero no puedo colorear vale, mi primo va a saber que está pasando pero da igual porque es que va a coger los colores yo también después está ahí porque no tenemos sitio para ponerlo de mi lado no, no hay negro bueno claro, el negro, el negro lo tengo yo eso no se pueden con rotuladores papu o te esperas o utilizas otro color ¿vale? vale no, miércoles hice hice un soporte que no tenía que hacer eh, digo miércoles porque no me dejaron un de esos palabras toma, si lo quieres lo querías te lo doy la boca, la boca se me ha hecho muy grande pero da igual vale, vale, vale ya están pasando por los ya han pasado los 25 minutos que llevamos ¿ahí volvió? tío, el gris chicos, el gris no se diferencia mi gris no se diferencia casi nada del del color negro un poquito cuando se seca pero cuando no se parece más que yo sé bueno, Darius yo ya he terminado voy a hacer unos detalles sé lo que hacer es que me sabía un poco de bien, espera me sabía un poco muy bien Darius sé que estás hablando y yo también pero me estoy desconcentrando un poco no sé cómo vale no te voy a decir lo que estoy haciendo y no te confies que te estoy viendo vale también hay gris el gris cógelo ¿sabéis lo que suelta el Wither? unas cabezas de Wither sí, eso es suelta Wither vale, vale ahí no va ponlo recto por favor ok, ok, ok ya no sé qué hacer más bueno, bueno yo ya he terminado pero vamos a ver lo que está haciendo Darius Darius otro Wither otro Wither otro Wither oh nunca hemos visto un Wither en la vida a verlo vale cuando termines no lo dices vale es que es que es que porque tú dibujas de otra manera y no te copies que te estoy viendo copiota vale, voy a hacer otra cosa más que se me han ocurrido que serían chulas pero que está permitido a ver no está permitido copiarse ni nada porque aquí no tenemos un muro el único muro que protege es la cámara el único muro que nos protege ¿sabes que el Wither no suelta fuego? solo solo cabezas normales nos suelta cabezas de fuego porque cuando te la tiran te envenenan y y se ve como si fuera un poco de fuego sí, creo que le he liado un poco pero da igual era solo un Wither ¿qué pasaría si nosotros hacíamos un Wither por allá en nuestro tablet? en nuestro tablet a ver yo me he comprado el Minecraft Real en la tablet y él tiene el Crafting and Build ya sabes lo que es ese juego aún no he terminado es que ¿y para qué casi dices que has terminado? Lord sé lo que lo que podemos hacer pero no te copies Darius que sé que tú eres un copiota casi hago una corbata ninja una corbata con un ninja y tu lápiz ahí otra cosa más como nos quedamos estoy haciendo una espadita de hierro con un sensual hombre se llama Steve yo voy a hacer un zombie pigman ¿sabes que el zombie pigman lo tenemos que hacer al final? estabas haciendo zombie pigman va que te presto la goma lo harás al final aún no lo he dicho ¿qué pasa? pues nada que te la he pasado y se ha dado y se ha dado una vuelta no lo habréis visto pero se ha dado una vuelta la goma ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? es que te acabo ¿pa' qué la quieres si no has borrado nada? ¿pa' qué quieres la goma si no has borrado nada? oye y si ya has terminado el wither ¿ya lo has terminado? mira ¿cómo que no? Darius te estoy viendo que no se puede mirar a ver ¿vas a hacer a alguien o vas a hacer un wither? ya está a otro que no puedes hacer otro personaje yo se puede hacer solo si estás esperando al que ha terminado y si has terminado a ver si has terminado el wither no puedes hacer otro personaje ¿vale? ¿has terminado el wither? sí lo vamos vale este es mi wither un momento sí, muy feo da igual que no lo veáis me intentaré intentaré mirarlo muy feo ¿sabes que no lo ve en la cámara? feo 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 vale mirar el suyo el wither y mirar el mío en comparación decir por los comentarios cuál ha molado más no me ha dado ni tiempo de pintarlo vale segunda ronda vale ¿y ahora que ha tritado este? sí porque me sobraba tiempo cuando sobra tiempo se puede hacer alguien ¿vale? vale ahora que toca hacer era un esqueleto wither ah esa ya no la sabía eso está chupado porque lo puedes chupar te voy a hacer un esqueleto con un oye para que sepáis que te me da un poco la goma que lo estoy un poco mal oye si esto fuera Minecraft y en Minecraft no se pudiera quitar el bloque a ver una cosa tengo un blaze y también sé que vamos al final vamos a hacer un blaze y ahora estamos haciendo un esqueleto wither ¿verdad? pues yo tengo juguete el guardián lo vamos a hacer el siguiente el siguiente pero no vamos a sacarlo porque si no eso sería hacer trampas y creo que como a mi primo se le dan bien hacer los esqueletos a mi me va a quedar una potra eso sí no te confíes tanto no os confíes tanto porque os puede pasar lo contrario pero sabes que tiene que ser uno real un poquito de Minecraft pero un poco real pero tienes que convertirlo en uno ¿por qué necesitamos un negro si el lápiz dibuja negro madre mía le da regalo a ver si yo no sé aquí aquí es un álbum pero negro es muy picado eh Darius voy a hacerle a ver si lo adivina ¿de qué es la espada del wither del esqueleto wither ¿de piedra de piedra o de hierro de piedra lo adivina la primera sin sabérselo tiene que ser un poco vida real no le estoy haciendo barba al Steve no se lo estoy haciendo vale igual sí vale vamos a hacer el wither o no lo único que digo los ojos sí que hay que hacerse los negros oh la verdad la verdad me está quedando chulo corre cógete papu te estás quedando la goma como mi lámina estoy un corazón de pocos ya está más o menos como hay un ejército podríamos hacer más Darius mira con comparación al esqueleto wither podemos hacer un esqueleto también se puede hacer un esqueleto 15 minutos más o 5 5 minutos más yo lo voy a hacer igual tú también Darius ¿qué haces dando el golpe en la mesa? ¿qué te ha pasado cuando se pone así le pasa algo? Darius ¿qué te ha pasado? adivinar de quién es el aplauso de Bob Esponja es de Bob Esponja es broma es de la madre de mi primo está ya con el móvil suyo sí con el móvil ahí caminando todo el rato siempre por la noche se va con el móvil siempre con el móvil en la mano y nosotros siempre vamos con la tablet jugando no todo el rato alguna vez con Xbox recordáis el capítulo anterior del Xbox por mirarnos si os lo habéis perdido porque lo veo muy fatal que a mí me lo ves muy fatal es es pero en Minecraft no es así pero es así cuadrado no porque tiene que ser un poco vida real lo pillas para qué crees que hemos hecho el vídeo así si te he dicho desde el principio yo mira yo le digo algo y al final se olvida le digo qué botón tiene que apretar para colocar un bloque le digo apriétala y él en 5 segundos se olvida pero algunas veces no están allá algunas veces pero eso no significa que lo hagas casi todo el rato te vas a echar a llorar no es que te digo es que te voy a decir por favor por favor dame la bendición yo ya terminé papu no tengo que pintarlo bro si ya lo estoy lo estoy diciendo muchas veces suscribiros al canal de mi primo no porque no tiene canal pobre no tiene canal no tiene identidad ¿cómo se llamará? él está sentado en una silla papu ya también me siento oh my god le voy a escribir ya no hice nada papu por favor no lo digas en el vídeo si dice algo no le hagas caso no le digas que ahora casi lo digo yo pero es igual bueno yo ya terminé ¿y tú? di la verdad ¿sí o no? dilo papu dilo o cuelgo el vídeo vale 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 suscribiros ya lo vas a parar ¿o qué? y volvemos era una trona era una trona párate Dario si no pongas la puta madre corto el vídeo corto el vídeo corto el vídeo a ver a ver dice una palabrota ¿y tú por qué hablas? ¿y tú por qué hablas? que me da bueno seguimos con el vídeo seguimos con el vídeo una cosa tú también tú también dices palabrotas pero tú lo has dicho y no se lo he dicho tú dices todo menos yo que tú ahora lo he dicho de dos veces ¿eh? y tú también has dicho alguna y no me he chivado es un poco chivato ahora no te chivas de eso porque no es una palabrota has terminado y ahora tengo que hacer un esqueleto de verdad mira que hago un esqueleto de verdad mientras que lo hace nosotros nos quedamos aquí enseñando al anterior bueno al anterior vídeo ¿sabes que me da bien hacer un esqueleto de verdad en la vida real que me da bien? ¿sabes que estaba hablando yo? habla tanto habla tanto que no me dejan ni hablar cuando estoy explicando a la gente cuando hablo con mis amigos él empieza a hablar y me interrumpo está Catalín 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 no me dejan ni hablar con mis amigos bueno en el anterior vídeo ¿qué dices? en el anterior vídeo enseñamos esto con las paginitas si tú no estabas Darius tú estabas ahí en castigón vale has terminado ya no no por favor te estoy viendo a hacer un esqueleto normal ¿sabes que los esqueletos son negros? ¿y para que lo haces blanco? yo he liado ahora tengo que ahora tengo que hacer un de verdad haz solo al esqueleto Wider él tarda una hora en dibujar pues para el vídeo mira mi color amarillo es muy sencilla no se enseñaré mi hoverboard o sea no tengo ni una aquí no tengo aquí no tengo aquí no tengo Darius no 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 hay no hay no hay ningún hoverboard mira me hizo un hoverboard por la casa nosotros me hizo un hoverboard por toda la casa así así A ver, Darius ya ha terminado Bueno No, no ha terminado Vamos a enseñar Vamos a enseñar, mira como ha quedado el mío Y ahora vamos a ver el de Darius Hola Darius, tío, no hagas esas tonterías Siempre haciendo esas tonterías A ver, enséñaselo Mientras que Darius hace tonterías Ya no va a salir nunca en mis vídeos Y no le dejaré la Xbox A ver como ha quedado No, ahí tenemos un árbol Y da igual A ver como ha quedado Vale No sé ni cual de esos dos No sé ni cual de esos dos Que rompo la cámara Rompo la cámara Me pongo Me pongo Hacer Hulk A ver, lo único que digo Es que Ha quedado Ha quedado así Así Miradlo De quedar De quedar más chulo No sé de cuáles Porque se han quedado un poco empate Bueno Ahora que toca Darius Y el guardián El guardián Bueno, vamos a hacer el guardián ¿Cuál? ¿El guardián viejo o el normalito? Que es muy pequeño Porque eres el más grande para tener más tiempo Y... Sí, el más grande Bueno, pues no nos va a caber tanto Pero da igual Es un poco verde Y unos pintos por allá Algunos Eh... No, ese es un poco Ese es un poco amarillito Por el blanco Es verde No, ese es el pequeño Ostras, he hecho uno un poco más grande He hecho uno círculo ¿Para qué haces un círculo, tío? Para... A ver, y haces uno... Uno real Un poco real Sí, he hecho un poco real esto Tiene que tener algo real Mira En el... ¿Qué tiene real? La cabeza ¿Qué tiene real esto? El Steve Vale Una cosa, los guardianos Los guardianes ¿Cuántos ojos? Ah, sí, tenían uno gigante Sabía yo Creo que me he pasado un poco de grande Vale, dame la goma Que te la estás quedando tú al rato Bueno Yo encima que la podías ver Vas y la giras otra vez Voy a saber algo borrado Pero eso debo ¿Estás hablando con mi madre, papi? Hay que hacer pinchitos En los pinchos Tienen que ser realistas ¿Ah, sí? Tienen que hacer... Tienen que hacer así Como lo estoy haciendo yo Y tienen que hacer como lo he hecho yo Un poco lejos Para que sea más bien Pero así son más bien Es fatal Lo hago más grande Pero ¿Sabes que en la vida real De los personajes que estamos haciendo En real es así? No tan grande como tú lo haces Mi primo cuando dice Que tenemos que hacer algo grande Se pasa de grande ¿A que sí? Yo casi lo termino ¿Qué fatal es? ¿Qué fatal es el mío? No es la mía Se dice Que fatal es A ver Somos rumanos Y él no sabe hablar tan bien Como yo Somos rumanos, eh ¿Sabes qué se lo acabo de decir yo? Dario, repita Ya, yo no sé He hecho un poco así Pero no lo he hecho un poco largo ¿Eh, queréis oír música? Mirad Vais a oír música Vais a oír música Un momento Vais a poner música Un día Son dibujos rumanos Porque aquí tenemos Una TNL rumana Vais a escuchar eso ¿Vale? Da igual Yo ya pinto, papu Yo ya estoy pintando Vale, tíos Tíos, tíos, tíos Chicos, chicos Mira, os lo digo en romano Son Tom y Jerry Tom y Jerry Eso es Tom y Jerry Sí, eso Es Tom y Jerry Ya lo hemos dicho Tom y Jerry Lo está diciendo en romano Sale Mr. Bean Con su capa sensual Una cosa ¿Os imagináis que en los dibujos animados En las capas En las capas de todos los superhéroes Sale un pene Un compene Estarían compenetrados Algunos niños son superhéroes Sí, imagínate tú He visto Yo sí He visto vídeos De unos que se transformaban En superhéroes Como Hulk Y Darius Si es que estás perdiendo tiempo Porque solo quedan Cinco minutos Voy a pintarlo un poco Después Esto rota Esto es Me la cojo Me pierdem Esto es muy fuerte Cinco No me va a dar mucho tiempo Te parece igual Pero Te quedan cuatro minutos Y yo Esos cuatro minutos Ya terminé Voy a beber Un zumo Me va a estar bebiendo Un zumo A ver tú Ya Ya da un cuarenta Segundo Faltan Dos segundos Veinte segundos más Y ya se termina Salud Salud ¿Cómo has hecho? Salud Y un ojo Te quedan tres minutos Tres ricos minutos De toda la ciudad Se quedan Se quedan Treinta segundos Toma Yo no puedo Unos cuarenta segundos Me cojo el Vale Ya lo tengo Te quedan diez segundos Te quedan cero segundos Y al pasar atrás Y terminaste En dos minutos Vale Vamos a ver el mío Sí Estoy viendo la cola Mirad Qué chulito me ha quedado Y ahora mirad Eh Darius Mirad Mirad Qué grande Lo ha hecho Mi primo Mi primo Oye Primo ¿Qué haces En la motocicleta? A ver Es difícil Es difícil girar No sé Mirad Mirad qué grandes Ya pasó Las dos paredes Ahora vamos a ver Cómo haces el Blaze No te lo voy a dar No te lo voy a dar Te conformo Cómo lo haces No vale copiarte Que te conozco No Me quedan Que Ahora de energía Lo voy a saber Un poco Oscurito Porque he puesto Ahora de energía Para poder Terminar de grabar Vale Corre Darius Corre Vamos Hombre Tienes que pensar No puedes copiarte Los ojos Me han quedado En realidad Se los voy a hacer Como de juego No No tengo Te veo Darius Te veo Darius Te veo No Estoy Mira Me estoy yendo Porque el Darius Se está copiando Un montón Vale Darius Mira Darius Darius Ya no va a salir Nunca en los vídeos Porque se está Portando hoy Muy mal Te dejo Que te copies De algo Pero Copiarte Del juguete Del juguete Del blase Te coges Del juguete Del blase Y te copias Mi primo Es un tramposo Porque hace Chantaje Hace chantaje Para cogerse Un juguete Para copiarse No 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 lo tires A la basura Que no lo tires No Pero Es que no Tiene que mirar Esto Miraría Así Y al final Enseño Estos ¿Vale? Mirad Sus juguetes ¿Eh? Mirad Pero no No lo más Para arriba Es que Mi primo Es un morrudo Y se hace Chantaje De mi Para copiarse De los juguetes Y me pide A los Bravely Parts El legendario O otro Para que se los lleve A su casa Y que se los quede No puedes Quedarte tres Tienes que tener Algunos más Y tú no me puedes Quitar Los Brave Si no son tuyos No puedes decir Que te los dé Si Son legendarios Yo ya he terminado Y mi primo Se va Y ahora ¿De dónde te coges El folio? Y ahora Te tienes que hacer Otra vez El Wither Otra vez El esqueleto Wither Otra es este Y otra es este Pues haces este Y al final Tú haces Tú haces De otra forma Bueno Da igual Tú los has visto Tú ya los has Ya han visto Tus dibujos Por lo menos Cógete un folio Y haz este Haz este personaje Pues tú te tienes Impresora Una G Pero en medio De un vídeo No vuelvas a romper Algo Para el vídeo Cuando estemos Grabando Un vídeo Y es En el Minecraft No rompan la tablet Solo por ponerte Barraquil Tenemos un canal Que se llama Primos Trolls Va a salir En el canal Vamos a grabar Cuando tengamos Cámara Otra cámara Darius Yo me acuerdo Cómo estaban Cómo estaban Tus dibujos Te quedan Esos de Esos Sabes que Esos de color Este Te quedan 50 segundos Darius Mientras te voy a hacer Dos o tres personajes Raya 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 El Wider Aquí El Wider Ah no Así es Lo existe así Pero tú Sigue siendo El tuyo Dios Es que te quedan 50 segundos Coge rápido El color Te quedan 50 segundos Te quedan 50 segundos Uno Te quedan 40 41 40 40 40 40 40 40 40 Ahora el esqueleto Que se remodelan Un poco más chulo Sus dibujos Chicos Te estoy ayudando a mi primo A recrear A recrear Su dibujo Te ha roto El papel entero Y no lo hace Lo rompió entero Tanto tiempo Tanto tiempo Y que no se vea nada Este no es el video Para que no se vea nada Para que ven cosas Que se vea nada Mira tu media hora Y que se vea nada Bueno ya hemos terminado Mirar como ha quedado A mi me ha quedado así Y a mi mi primo Y a mi primo Le ha quedado así Así Vale Ayúdame Espero que os haya gustado El video Denle like Suscribiros Y ven Y al siguiente video Adiós Adiós